Lo nuestro no va a continuar Nos debemos engañar, ni tú ni yo nos comprendemos Tal como un día oí decir, es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad, y es una dulce realidad Y por tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud y con tus celos He visto gente convivir Tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención A dar sabor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y por tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos Yo he visto gente convivir Tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo y descubrir Que ese excesivo amor hoy no es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.